Listo. Color morado. ¿Color morado? Sí. Y miren directamente, perdón, en este, en este del fondo, directamente en este. Y vamos acá. Vamos remarcando la salida, a ver qué tal. ¿Qué color es ese, mister? Morado, hijo. Míster, hoy mismo le mandé las páginas del delineando. ¿Cómo hice? Hoy le mandé las páginas del delineando. Ok, hijo, gracias. Yo reviso hasta el fin de semana. ¿Y cómo voy a seguir con la tarea de la última semana? Que todavía no la puedo publicar. Sofía, es cierto, hijo. Bien. Ya que no he podido subirla, mándemela al WhatsApp, oye. Qué gusto. Yo reviso el fin de semana, o el lunes, que ya ha pasado la fecha de entrega. Bien. Cuando ya lo tienen ahí así, van a tomar azul oscuro. Y, precisamente, en las orillas, tal como hicimos acá, oscurecemos. Buenas tardes, Míster. Buenas tardes, hijo. Vuelvo a explicar para los que acaban de ingresar. Primero estábamos utilizando el morado, aquí. Y, ahorita, estamos con el azul oscuro, precisamente, en esta orilla, acá. Las orillas tienen que quedar más oscuras, ¿verdad? En esta parte de aquí, sí. Porque deben de distinguirse una de otra. De paso, también, aprovecho. Este es el último trabajo práctico que vamos a hacer. En las siguientes clases, necesito que todos tengan cuaderno, tengan lápiz para escribir. Porque vamos a hacer un reforzamiento de teorías. Para evaluación de sus exámenes. Es que todos tengan listo, una vez que finalicemos esto, cuaderno y lápiz. Pues, en la próxima clase, ¿verdad? Puede ser, puede ser que en la próxima. Depende, va a depender de cómo avancemos hoy. Y traten de, de no perder las últimas clases. Sí, ser, una pregunta. ¿Cuántas semanas faltan como para el examen? ¿Cuántas semanas de clases? Ok. Terminamos esta semana, hoy. Iniciamos la próxima semana, la última semana de noviembre. Perdón, de octubre. Con clases. Luego, la primera semana de noviembre, solo van a tener clases el 2 y el 3, que es lunas y martes. Miércoles, jueves y viernes, van a tener feriado. Luego regresamos a clases del 9 al 13 de noviembre. Sí, la semana del 16 al 20 de noviembre, son los exámenes. Mister, ¿puedo repetir dónde puse el azul? Es que... Ok. No puedo entrar. Está bien, aquí, en toda esta orilla, miren. Ah, ok. Gracias. Sofía, ¿me captó lo que le dije al final? Sí, mister. Ok. Entonces, ya como ven, es poquito lo que nos queda. Y por eso vamos a reforzar teorías, para que no se les vayan a olvidar esas teorías de todo lo que aprendimos durante el año en la clase. Bien, aquí, rosado. Mister, ¿cómo era para hacer el rosado? Eh, rojo y blanco. Bueno, gracias. Ok. Para los que acaban de ingresar, les estaba diciendo, este es el último trabajo que realizamos como práctico. La siguiente clase que tengamos, solo va a ser reforzamiento de teorías. Para que puedan, eh, reforzar conocimientos. Pero también, aquí un poquito de rosado, pero también, eh, poder tener una buena evaluación para su examen. Miren, aquí es rosadito. Miren cómo queda. Ok. Ahora sí. Eh, podemos hacer este otro de aquí. Ahora, aquí vamos a hacer algo contrario a lo anterior. Aquí en esta orilla, en vez de poner azul, vamos a poner rosado. En toda la orilla, mister. Miren, hijo, ¿por dónde vamos aquí? Pueden ver que hay, aquí es una, aquí es otra, aquí hay otra. Igual, en esta orilla aquí, rosado, miren. Y eso nos va a permitir que veamos que hay, tres, que no es uno solo. Bien, un poquito más de magenta aquí. Misor, si no tenemos magenta es morado, ¿verdad? Sí, más, exacto, hijo, morado. Morado ahora. Si en algún momento senten que voy rápido, me dicen. Hola, morado. ¿Verdad, verdad, mister? ¿Hacías, Diego? Mister, en toda la orilla superior fue rosado, ¿verdad? Sí. Aquí con cuidado, miren, ¿ves? Morado aquí. Y dejan una orilla blanca. Algo más pálido, miren. Para que se note la diferencia entre uno y el otro. Gracias. 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 Entran un poquito aquí donde pintaron con lo rosado para que podamos ir degradando. Saturamos aquí ¿Viste a qué hora termina esta clase? Mi pregunta Va a terminar a las 3.40 Oh, dale Bien Cambia a rosado Y precisamente aquí en las tesorías En donde va la luz Se van a ubicar Y van a ver Sucede lo mismo que en los anteriores Los colores al mezclarse Le van dando volumen Comienzan entonces a ver En el caso de ustedes Que cuentan con color blanco Aquí en esta orilla En donde está rosado Utilicen el blanco Y lo riegan aquí Yo no lo hago Porque no cuento con el blanco Pero ustedes que tienen blanco Pinten aquí Todo estaría en blanco Diga Anderson Mire que entré tarde Porque me está fallando el internet Ok hijo No hay problema Este Igual el video se está grabando Lo subo a YouTube Y usted ahí lo va a ver Ajá Trate de Lo que pueda Avanzar Irlo avanzando Hágalo Bien Todas esas luces Utilicen el blanco En las orillas del rosado En todas las luces Utilicen el blanco En las orillas del rosado Y les va a aclarar aún más Y se va a ver mucho Pero mucho mejor Hola Andrés Hola Mr. Aquí estoy con el rosado Todavía Cambio De color Y utilizo el azul Por acá Vamos a oscurecer Algunas partes No todo Solo algunas partes ¿Qué color es el que está usando Mr.? Azul ¿Azul? ¿Es más oscuro? Sí Ok Solo es en algunas partes Ok Pretende De fijarse En qué parte Lo voy aplicando Para que puedan Aplicar ustedes Igual Aquí Un poquito aquí Y ahí Por acá también Ok Ok Repito En el caso En el caso de ustedes Que cuentan con blanco En todas estas orillas Donde hay rosado Todas Todas estas orillas Aquí Acá Aquí Acá Y acá Utilicen blanco Y van a aclarar Un poquito más El rosado Bien Cambio Y Utilizamos color Verde claro Venimos por acá Verde claro Verde claro Correcto Van a quedar unos espacios En blanco Y lo mismo Al otro lado Verde claro Mister Llega El fondo De abajo De la parte de abajo Va a quedar así En blanco No Va a llevar color Yo le voy a explicar Cómo Bien Ahí Esto no No Ya Verde Claro Ahora necesito Que cambien A un verde Un poco más fuerte Entonces no Más oscuro Miren Solo en algunas partes No es en todos Solo en algunas partes En ambos Igual Pueden usar Azul Del que estábamos Usando aquí De lo oscuro Y vamos a poner En algunas partes Donde hay verde oscuro Aquí en este Nos pusimos La vez pasada Azul Vamos por aquí En un momento Azul oscuro Verde Correcto Hija Bien Dejan el azul Y cambian A amarillo Asegúrense Que el amarillo Este limpio Que no vaya a tener Combinación De otro color Porque si no Entonces Vamos a tener Problemas Ahí Así Perdón Mi hijo No Estaba bien Mi hijo Ok Mi hijo está feo Pero por lo menos Estoy un poco Mejorando Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Que le pagan Las cosas Para el centro De la visión Ah Ok Ok Miren Amarillo Vamos acá Amarillo Amarillo Aquí habíamos puesto Pero hay que Remarcar un poquito Más Y por acá Y por acá Espérame Míster Que voy a traer un papel Vaya Voy a traer Que lo digo Ok Y ahí lo tienen Por aquí abajo Es algo muy Muy sencillo Color azul Oscuro Azul Oscuro Y Vamos a comenzar Miren A hacer unas líneas Así Míster Así está bien Ya lo voy a ver Deiner Avancemos aquí Con las líneas Ya lo voy a ver Solamente son líneas Solo son líneas Aquí en azul Ok Ahora Aquí líneas cruzadas En sentido contrario Míster Es azul Oscuro ¿Verdad? Sí Ok Gracias Ok El más oscuro Sí El más oscuro Míster Estamos Intentando Entender Que Es más o menos Una mesa ¿Verdad? Así es Aquí en la orilla Pasen En la orilla De estas Solo aquí En las orillas De estas Especialmente en esta Pasen en azul Por debajo Del morado Estamos haciendo El mantel Donde van Así es Así es Así es Van a pasar Un poquito De negro ¿Verdad? No es que hayan posado Negros Vuelven a pasar El azul En la orilla Inferior De donde Pusieron el negro Eso va a simular La sombra ¿Verdad? Correcto Eso simula La sombra Miren Cómo queda aquí Bien Bien Pero También necesitamos Simular el reflejo De esto Entonces Una orilla De ese azul Miren Un poquito De morado Así Aquí no lo presionan Solamente es Suavecito ¿Qué color Dijo Mister Negro? Morado Morado Aquí no lo van A presionar Es algo Muy suave No lo van No lo van O gak Mister, ¿qué color es ese? Morado Ok, gracias Pero bien suavecito, ahí no lo van a presionar Mister, yo no tengo morado Ya no tiene No tengo Entonces, suplice Azul Y así suavecito También le voy a aplicar un poquito de rojo Azul claro Pero yo tengo un problema Dígame Que en la parte En la parte final del mantel Pues como que Las líneas mías están bien Bien grandes Ok Por eso no se preocupe Si Me interesa que hayan seguido todo el procedimiento que yo les he explicado Al final Aquí en donde se pueda ver bien Van a escribir En lápiz grafito El nombre de cada uno de ustedes Ok Voy a Voy a tomar la asistencia Así que ¿Dónde? 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 Súper, súper atentos Aquí Aquí En donde se lo vea el nombre Vamos a ver Atentos chicos Porque tenemos Poco tiempo Aislin Tres minutos Tres minutos Gelen Samanta María Fernanda Presente Sofía Cámbar Presente Vanessa Michelle Juliana Gabriela Aaron Aaron Ricardo Anderson Pero mister Parece un perezoso Ok Andre Perdón Andre Presente Deiner Deiner Presente Diego Alessandro Presente Diego Zahid Diego Samuel Presente Dono Mancaleb Presente Héctor Gabriel Ian Benítez Presente Marcos Presente Renan Renan Presente Mister Ok Nuestra Ashley Emily Helen Vanessa Juliana Diego Zahid Y Héctor Bien chicos Recuerden Escriban su nombre aquí Y Listo Así Rapidito Los que ya lo tienen Muestranmelo ahí Para que yo lo pueda ver Mister Pero ya me quedé Por las líneas Hágalo hijo No hay problema Muy bien Sofía ¿Y dónde? El nombre ¿Quién? Marcos A ver Marcos Marcos Aquí necesitamos Poner más rosado Marcos Obsérveme Aquí Acá Para que aclare Ese tono De oscuridad Que tiene Anderson ¿Vamos bien Hijo? Mister ¿Puedo usar Corrector Para firmarlo Mister Porque No me da Muy bien El color tinta Bien Deiner Hija Con lápiz Grafito Por eso no le dije Tinta Con grafito Bien Deiner Mister Mire A ver Bien Diego Aquí solamente Aclarar un poquito Más Ok Muy bien Diego Samuel Voy guardando Mis pasteles Gracias Bueno Me despido Porque en cualquier Momento Zoom Nos va a sacar Se cuida Y nos vemos Nos vemos El lunes En la clase Adiós Adiós Excelente trabajo Nos vemos Adiós